Música Y yo le traje a mi nieto, se llama Enzo Miguel, le encanta, desde que se despierta hasta la noche puede jugar. Música Espectacular, es algo muy divertido para los chicos que hace rato no se hacía en nuestra ciudad. Espectacular esta, se divierten mucho los niños, hace rato estaban esperando yo creo que este momento. Música La verdad que ellos también se merecen ya en este tiempo compartir con los niños, un poco de alegría para ellos también. Hermoso día, muy lindo. Música Y jugué partido, muy divertido. Jugué partido, carrera y eso. Jugué mucho. ¡Dale equipo a su bola, su bola! Música ¡Dale equipo a su bola, su bola! ¡Dale equipo a su bola! ¡Dale equipo a su bola! Música Música CC por Antarctica Films Argentina